Buen día, habla el Tata Jesús Díaz. Hoy en Micros Mayombe estaremos dando respuesta a una de las preguntas que nos hace un gran amigo que sigue nuestro canal de YouTube, Orientación Yoruba. Esa persona se llama Eugenio Rubén Marcano Rojas. Y para Rubén Marcano Rojas hoy le podemos dar respuesta porque Eugenio hace una pregunta muy, muy importante. Y a esa pregunta le estaremos dando respuesta. Eugenio dice, Mi Tata o Padrino o Tata ¿Qué se recibe cuando se inicia o se raya una persona en mayor? Para esa aclaración podemos decir que una persona para recibir o para entregarle primero hay que hacer una consulta hay que hacer un registro ese registro se hace al pie del Tata el fundamento del Tata de esa manera el Tata sabrá a través de la consulta a través de ese registro que necesita la persona para su vida porque hay muchas personas que a veces no se pueden rayar hay personas que solamente necesitan resguardo hay personas que solamente necesitan un Makuto para encaminar su vida entonces de ahí dependerá si la persona se raya recibe lucero recibe fundamento y entre todas las cosas o las posibilidades que estén en su camino de recibir o no recibir de ahí podemos decir que la persona parte desde ese principio de iniciación la primera iniciación es consultarse y de ahí la persona sabrá qué camino le corresponde cómo va a ser su vida dependiendo de lo que determina el Tata o determina su fundamento podemos decir que dependiendo de lo que sean los monanzos los linajes los cabildos muchos tienen sus mañas muchos tienen su manera de trabajar y hay personas que al iniciarse podemos decir que unos entregan luceros unos los inician con lucero y fundamento completo hay otros que le entregan solamente fundamento sin lucero hay otros que los inician y no le entregan fundamento sino con el tiempo después le entregan un lucero y después con el tiempo le entregan fundamento hay personas que directamente la pasan a Tata hay personas que directamente a las mujeres las pasan a Yaya entonces que quiero aclarar con esto que todo depende de la situación de la persona todo depende de lo que marque el fundamento de lo que marca el enfumbre lo que marque la ganga lo que marque el Tata al pie del fundamento siempre y cuando viendo lo que necesite la persona para su vida pero si hay muchas personas que se inician las inician y le entregan lucero otros le entregan lucero y fundamento de una vez porque nacen completos los pasan a Tata los pasan a Yaya hay personas que las inician y no le entregan nada y hay muchas variantes dependiendo de lo que sean los cabildos y las maneras de trabajar dependiendo de los linajes y las ramas de palo si les gustó este tema regálenos un like si no están suscritos suscribirse en orientación yoruba y activar la campana para las notificaciones que próximamente seguiremos dando más información sobre lo que es palomayombe y fa ocha y otras sorpresas que están por llegar salam aleikum sambian pungo lo acotare espero les guste como si los abiertas y y y y y y